Lado azul para Genji, lado rojo para... Perdón, lado azul para DRX, lado rojo para Genji. De momento, Vans de Real, de Nidalee, en el otro lado. Vans de Rumble, Vans. También de Ashe, vamos a ver qué más pueden acabar baneando. Pero tengo ganitas de ver si Aurora se juega o no se juega. Uh, baneada por DRX, eh. Tanto, bueno, le han preguntado, lo hemos visto en la previa, le han preguntado tanto Toplaners como Midlaners que qué les parece. Y les parece que está ok, eh, que está bien, que está jugable, que tiene sus puntos fuertes, que probablemente debería de salir. Y fíjate, DRX la banea nada más empezar el primer partido en el que se puede jugar. Bueno, Sejuani para DRX. Enseñando Lili a Canyon. Canyon, Canyon que lleva un par de series consecutivas, jugándose mucho Sejuani, mucho Maokai otra vez. Le han jodido los MVPs, eh. No habla, eh. Canyon que simplemente le han dicho, aguanta la Lili a la y la va a aguantar. Se va a jugar Lili a Lili a la que poco a poco va saliendo más. No ha ganado nada. Ahí lo veis, cero por ciento de win rate. No ha ganado absolutamente nada. Pero va a empezar a salir, parece que está empezando a salir. Me parece lógico, eh, que esté empezando a salir poquito a poco, tal. Creo que... Creo que tiene bastante sentido. Y, bueno, le dejas abierto el Corki a Chobi. Y Chobi dice, bueno, si me obligas... Chobi dice, si me obligas a jugar Corki, pues tendré que jugar Corki. No me dejas más remedio, estoy obligado. ¡Uh! Va a piquear el Yasuo. Yasuo contra Corki funciona bastante bien. Lo que igual te va a faltar es algún cabezazo, eh. Pero han piqueado Kennen, que va a ser Blind en la top lane. Y han piqueado Yasuo. ¡Uh! Enseñando el Gunplan. Keen contra el Kennen. ¡Uh! Pues ahí está, va a ser Gunplan contra... Bueno, empieza el día fresquito, eh. Empieza, señores, el día bastante fresquito. Vas a tener que meter una vaca o un Rakan o algo de suporte así. Porque si no, el Yasuo se va a quedar un poco con una mano delante y otra detrás, eh. Bueno, pues Gunplan, Corki, Lilia. Compo que puede acabar siendo de front to back muy clara para Genji. Y compo de... Evidentemente, para DRX es una compo de Wombo Combo, evidentemente. Tiene que ser, ¿no? Una compo de Wombo Combo, quieras o no. Ahí está, van a quitar a la Senna, van a quitar también a la Zeri. Se vienen bans de AD Carry de support. Recordemos que el Errel ha sido un poco baneado, pero parece, sigue siendo un pick muy importante en AD Carry. La Leona también ha sido baneada. Pero en realidad es que le han baneado el daño. No han baneado lo que tanquea, sino que le han baneado el daño. Ya veremos. Van a quitar Calista. Parece que quieren quitar a de Carris antes que quitar su Porsche. Al menos no de momento. Vamos a ver si quitan otro AD Carry, porque ya empezarían a ser muchos AD Carries fuera. Van a quitar a la Leona. Quitan a la Leona, AD Carries fuera, que son cinco en total. Seis y cuentas al Corki como posible AD Carry. Vamos a ver qué es lo que se quieren quedar ahora, porque hay bastantes cositas baneadas. ¡Uh, el Jean! Enseñan el Jean. Para mí el Fix igual tiene más sentido, ¿eh? El Fix tenía más sentido, yo creo, sí. El Fix para mí tenía más sentido. Cuidado con esto, ¿eh? La compo de Jean-G tiene muchísimo rango, ¿eh? Pero muchísimo, muchísimo rango, gente. Mucho cuidado con esto, señores. Cantidades extremas de rango. Van a meter Kaisa, Rakan. Al final necesitas Nautilus, o Rakan, o Alistar, o alguna cosa, algo que te dé algún knock-up. Porque si no, ya me vas a explicar tú cómo va a jugar el Yasuo. Y evidentemente iba a ser la Vaca en el otro lado. Aunque creo que no estaba mal el Nautilus también. Va mejor con el Six, pero la Vaca hace mucho counter a todo lo que ha piqueado DRX. Para mí, opinión personal, creo que el draft es superior de Genji. Y sabiendo cómo son ellos, lo van a poder ejecutar sin muchos problemas. Mucho rango, buen contra-combo. Tienes el disengage suficiente. El otro equipo depende mucho del combo, pero vas a depender del engage primario del Rakan. Contra Alistar, eso no me anima demasiado. No sé. Tienes el wombo-combo y siempre puedes confiar en el wombo-combo. Pero para mí, draft de Genji. Bueno, se viene, señores, DRX contra Genji. Se viene tremendo partidazo. Tremendo partido, 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 partidazo, partidazo. Vamos a ver si Genji sigue demoledor. Nuevo parche, nueva vida. Vamos a ver si tambalea un poco, ¿no? Ya no te digo que gane DRX, pero vamos a ver si Genji tambalea un poquito. Y tiene, ni que sea, un atisbo, un pequeño atisbo de duda, ¿no? Tengo ganas de ver, ¿eh? Porque la combinación de Lilia con Gunplan me mola bastante. Son dos campeones que creo que deberían salir más y sale muy poquito. Creo que los dos champions están bastante bien. No te digo que tuvieran que ser pico-ban. Pero creo que han tenido spots muy buenos para ir saliendo. Y casi que no sale nunca. Ha forzado, cambio de línea. Ay, 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 ay. Exhaust te va a empujar, ¿eh? Te va a empujar, ha flasheado. Exhaust por Flash. Ha tenido que flashear Rascal. Exhaust. Que le ha tirado Legends. Y ahí está, efectivamente. Ha montado terrible cambio de líneas. Y a ver ahora cómo se... Mira, 12-0 va Choggy con el Corki. Ay, deja de piquear, Chobi, cabrón. Deja de piquear el abuelo. Ten un poco de vergüenza. Y deja de piquear al abuelo, mi padre. Bueno, el Gunplan que intentaba pegar aquí molestar, ¿eh? A ver si podía pegar una pequeña robada, ¿no? Ahí, con un pistoletazo. A ver si con un pistoletazo se la podía... Se lo podía jugar. Se la podía liar a la Sejuani. La vaca que está yendo. Uy, cuidado que el Yasuo ha saltado hacia adelante, ¿eh? Sigue tradeándole Chobi. Estaba llegando... Buah, pues ha acabado escapando. Sin quererlo. Setup ha acabado escapando. Por el único lado donde estaba safe, ¿eh? Ha conseguido escapar hacia el único lado donde estaba más o menos safe. Bueno, el Ziggs que sigue a sus mierdas. Recordemos que el Ziggs tirando torres es bastante rápido, pero está contra unas torres que tienen resistencia aumentada. Cuidado, van a por Chobi. Le flashean en la cara. Chobi sabe que está muerto. Va a ser primera sangre para Derrekis. Primera sangre para el cochinillo. Bueno, buenas noticias ahora para Derrekis. Buenas noticias para los panas de Derrekis. Mucho cuidado. Se ponen por delante. Y el escudito del Yasuo que la han tenido en el back y va a conseguir volver con el teleport. Cuidado. Stop the count. Árbitro pita al final. Ahí está. En toda la cara le ha flasheado Bob Esponja para que no tuviese margen de reacción con el flash. Y se ha acabado muriendo. Cuidadito Chobi, eh. Que se ha muerto. Estás temblando, Chobi. Estás temblando. Eh, puede ser. Cuidado. Se le vuelve a tirar. Nocap que le va a pegar el raca. Le siguen tradeando. Mitad de vida afuera. Chobi va a estar pensando. Oye, ¿no tenéis otra línea a la que ir? ¿No tenéis por casualidad otro sitio y otra persona a la que ir a tocarle los cojones? ¿O no? ¿O parece que no? Pues casi que parece que no, eh. Chobi que tira para atrás. No quiere perder muchos minions. Pese al permaganqueo. Han vuelto a cambiar, eh. Las líneas, evidentemente. Sigue ahí, ahí, eh. La diferencia a favor de DRX, que no es precisamente grande. Solo 100 de oro. Limpiando el Ziggs, que se le ve de momento bastante fresco. A las de Juani, que la han visto. El Gangplank que no quiere saber absolutamente nada. Se queda suficientemente cerca como para no perder la experiencia de los minions. Pero no va a dejar que la Sejuani, el cochinillo, le vuelva a gankear. Fíjate el Gangplank. Recordemos que el Gangplank escala durísimo, eh. Bueno, la compo de Genji escala muy fuerte. No tienes a nadie que le pueda ganar la Silent al Yasuo. Pero bueno, ese es el menor de tus problemas. No te preocupa demasiado el tema de la Silent contra el Yasuo. Y sí tiene el control de las zonas, gracias a el Gangplank. Tanto el Gangplank como el Ziggs tienen un control de zona enorme. Cuidado, la vaca que quería meter el combito encima del Yasuo. El Yasuo que aún tenía para saltar de vuelta. Vamos a ver qué tal funciona DRX con los cambios que han hecho para hoy. Porque recordemos, venía jugando Frog. Venía jugando Frog de forma habitual en la top lane. Venía jugando también en medio Kiahoo. Bueno, pues ha subido Setup de nuevo. Ha subido Rascal de nuevo. Esta es la alineación, de hecho, con la que empezó la temporada de Genji. Pero hubo cambios porque los resultados no eran buenos. Y ahora han vuelto. Han vuelto del retorno, también te digo. Has vuelto el día que jugabas contra Genji, ¿no? Pero va a ser difícil sacar un resultado positivo. Pero con que des buena cara, ¿no? Des buenas sensaciones. Quizás es suficiente para mantenerte como titular. Tradeando de nuevo en medio. Chobi con el Yasuo. El Yasuo que de nuevo se vuelve a tirar hacia adelante. Quiere seguir molestando al Corki todo lo que puede. El Corki que quiere rebotar la Wave. Pero aún así el Yasuo que aguanta bien la Wave y se va a quedar friteada. En el otro lado también la tiene friteada un poquito el Kennen, ¿eh? Mucho cuidado con esto, que no le acaba enganqueando. El Yasuo que se tira de nuevo hacia adelante. Quiere molestar otra vez al Corki. Le pone el muro de viento en la cara. Y jugando el Yasuo, saltando sobre los Minions. Cargando también el Tornado. Para poder ir poqueando al Corki, ¿no? Y molestándole. Ni tan mal, ¿eh? De momento para DRX que... Va a salir de los ocho primeros minutos. Tan pancho, tan chilling. 500 de oro por delante. Creo que se queda bastante contento. El Alistar que debería, ¿eh? Ya de poder empezar a rotar en cuanto... Bueno, no. El Ziggs ya está con lágrima más... Más el capítulo perdido, ¿eh? Yo creo que ya puedes empezar a rotar. A dejar al Ziggs solo que se busque la vida. Y a partir de ahí ya vamos viendo, ¿eh? Creo que tienes bastante margen en ese sentido. Porque el Ziggs ahora ya tiene maná por un tubo. Es indiviable. Y te limpia la wave en la cara. Realmente te limpia la wave antes de que pueda llegar la wave a la torre. Tobi 67 minions al 9. Bueno, está triste, ¿eh? Cuidado que el Rakan ahora se ha metido en un problema. La vaca se tira en el otro lado. Está llegando la Lilia. Le han gastado el heal a la Kaisa. Los van a dormir. ¡Buenas noches! Y se los va a acabar cargando los dos. No, el Rakan tenía un poquito más de vida. Se ha tirado la poti y eso lo ha salvado. ¡Canyon ha llegado! Les ha pokeado un poquito la Q, la E. Les ha dejado un poquito de vida. Les ha dejado dormiditos. Tocaditos de vida y el Ziggs ha dicho. Vale, buenas tardes. Y se acaba llevando la kill. Y puede dar gracias a DRX que no se ha llevado las dos, ¿eh? Puede dar gracias que no se ha llevado las dos kills. Lo ha hecho muy clean, Canyon, ¿eh? No les ha dormido de primeras. Ha aguantado un poco para hacerles el máximo daño posible sin luego despertarles. Y el Ziggs que no ha matado a los dos de milagro. Yo creo que no ha matado a los dos porque el Rakan se ha tirado... Se ha tirado poti. O sea, tenía poti. Cuando se iba a dormir se ha tirado poti. La poti la ha ido curando un poquito y eso le ha salvado. Pero si no se llevan los dos al lobby. Cuidado. Lehens que va a empujar aquí a la Kaisa. La Kaisa que le quiere seguir pegando. Está llegando el Ziggs también. No va a dejar que sigan castigando a la vaquita. Ni un minuto más. Cuidado, Chovy, ¿eh? Que ya está enfadado por el farm que lleva. Vamos a ver la repetición como estaba aguantando Canyon ahí. Le metí en el knock-up al Rakan. Stun a la Kaisa. Exhaos se lo tiene que quitar la Kaisa. Y fíjate, la E. Y ahora los duermes. A mimir. Y el Ziggs dice... Tranquilo, yo te lo soluciono. Voltereta. Y porque no ha tirado la bomba igual primero, ¿eh? Si tira la bomba primero, igual se los lleva a los dos. Porque el Rakan al final, después de la bomba, se ha despertado. Y ha conseguido saltar fuera. Ha rotado hacia abajo Chovy. Cuidado. Que se ha quedado con... Se ha acabado quedando con los seis Kevins de RX. Pero a cambio, el Ziggs... Que igual te tira la... Te tira la torre ya, ¿eh? Igual te tira ya casi, casi la torre. Recordemos que el Ziggs, a partir de cierto porcentaje de vida, te tira la torre de pana, de cara. Aún así, ha conseguido también un poquito de ventaja en medio. Ahora Setup, gracias a la rotación de Chovy. Ha conseguido sacar alguna plaquita en medio también. Van a buscar, ¿eh? Primera torre para el Ziggs 100%. Porque además, si consigues primera torre para el Ziggs, una vez el Ziggs se puede mover... Ufff, te tiran torres el resto del mapa muy fácil, ¿eh? Te tiran las torres muy, muy fácil. La Sejuani ya... Uy, cuidado que se vuelve gankeada. Chovy, Chovy lo ha visto, ¿eh? Chovy lo ha visto. Está la Lilia cerquita. Le van a pegar. No quieren dormir al cochinillo. Lo único que quiere la Lilia es quedarse con el cangrejete. Y de hecho, se lo debería de quedar. Ahí está, cangrejete para la Lilia. Y se van a empezar ya el dragón. Podría ser segundo dragón para Genji. Los dos primeros han sido bastante pochardos. Así que no descartemos que el alma sea bastante buena. Chovy intentando pokear. El Ziggs dejando también las trampitas. La Sejuani que se las tanquea. Va a querer meterse hacia adelante. Vamos a ver si lo puede robarle. Sigue empoqueando. La vaca adelante. Se va a acabar quedando con el dragón. Finalmente Canyon. No ha conseguido entrar la Sejuani. Ya se habían quedado con los seis Kevins de RX. Pero querían un poquito más. Quería un poquitito más, ¿eh? De RX. Bueno, es lo que hay. En medio. Que eso te va a costar. En un reset bastante malo. Y le va a dar a Chovy una pequeña rascadita. Una pequeñita rascadita que va a pegar aquí Chovy. De plaquita para ponerse con un poquito más de oro. Sigue 15 Minions por detrás del Yasuo. Ahí ya está. Limpiando los Minions ya de medio el Ziggs. En bot Chovy. Que, bueno, van a hacer cambio de líneas. Me sorprende. Que no haya intentado aguantarle un poquito más. Para que el Ziggs tire la torre de bot. Pero han forzado cambio de líneas. Y no sé hasta qué punto. Aquí el Ziggs simplemente tiraba una bomba y ya se lo hubiese llevado. Se la va a acabar llevando Chovy, ¿no? Más pronto que tarde. Pero... De hecho, Cañón está yendo hacia abajo. Van a ceder el Heraldo. Van a ser seis Kevins y Heraldo para de RX. Cuidado con eso. Van a pushar medio y se mueven hacia bot. La torre de bot va a caer ahora. La torre de bot va a caer ahora. Porque Chovy va a zonear al Kennen. El Kennen va a tener que irse de la torre. Ultimate el Gunplan arriba. Para buscar limpiar la Wave. La va a limpiar prácticamente entera. Por ende, no van a conseguir tirar la torre. Ahí está. Tienen que salir de ahí. Ha tirado ya la torre en bote el Corgi. Así que es primera torreta para Genji. Aún así va a tirar la torre. Lógicamente de RX. Pero ya han conseguido que no tiren la primera torre. Que la primera torre y el dinero extra sea íntegramente para Genji. Cuidadito que quería venir la Lilia. Quería dormir a la Kaisa. La Kaisa con la velocidad extra que ha conseguido salir. Habían usado el Heraldo. Ay, 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 que no pega. Ay, 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 que no pega. Ha usado el Heraldo a la Sejuani. De repente se ha dado cuenta que estaba colapsando sobre la Kaisa. Se han juntado todos. Le han empezado a pegar al Heraldo. Y el Heraldo entre que... Bueno. Se sumonea. Se prepara. Hace así. Se pone para pegar el cabezazo. Y intenta dar el cabezazo. Pues el Heraldo se ha quedado con ganas de más. Bueno, básicamente porque no ha hecho absolutamente nada. No ha hecho nada de nada de nada. Pusheando en medio ya el Zixi moviéndose hacia la parte superior. O amagando, ¿no? De que se mueve hacia la parte superior. Necesita ya el Zixi mover al Zixi para conseguir torretas. Vemos cómo ha ido aumentando poco a poco en las rotaciones la diferencia de oro. Se ha puesto ya el Zixi 3000 de oro por delante. Cuidado, el Zixi está muy tranquilo en medio. Pueden mover al Alistar a la línea que quieran. Hacia donde quieran para defender, para atacar. No hay chance de defender. O sea, de intentar diviar al Zixi en medio. El Zixi limpia la wave. Desde debajo de la torre antes de que la wave llegue a la torre. Cuidado, intentan ir a por el Kennen. Bien, el Kennen que va a conseguir salir de ahí. Cañon que ha fallado el combo. Fijaos, por más que quieras zonear al Zixi... El Zixi tira ulti. ¡Uh! Van a defender el minion. ¡Bien ahí DRX! Van a defender el minion ese con el teleport del Yasuo para poder tirar la torreta. Va a traer a RG por la torreta del carril superior. Pero bien jugado ahora por parte de DRX. Que sabía que el Zixi iba a limpiarte toda la wave. Han tirado el teleport al minion. El minion se vuelve invulnerable. No lo puedes matar. Y con eso, la Kai se ha podido seguir pegándole a la torre. Y cuando ha llegado el Yasuo, la han tirado. Bien pensado ahí por parte de DRX. Si no, le hubiesen limpiado la wave y no hubiesen podido tirarla. La torreta de medio, que es muy importante. El Zixi no se defiende muy fácil en esa torreta de medio. Pero extremadamente fácil. El Corki, cuidado, en el otro lado le está pegando al Kennel. Le va a obligar a flashear. Paliza criminal la que le ha pegado el Corki, que ya tiene la trinidad. Tiene ya también la lágrima cargada, pero tiene que remar un poquito más de dinero para conseguir ese power spike de dos ítems. Poco a poco se va recuperando. Eso sí, en farmeo Chovie. Ya va con 180 al 18. Tiene que seguir recuperándose. Ya sabemos que para él, 10 minions por minuto es abiertamente mediocre. Van a intentar entrar. Cuidado que ahí teleporta la espalda. Esto podría ser bueno. El Rakan que ha intentado meter un combo, pero ha sido deleteado. Aún así ha hecho un buen setup. Está intentando entrar el Yasuo. Todo el mundo muy tocado. La vaca que empuja al Kennel no le deja entrar. Quiere que siga pegando el Ziggs. El Ziggs que aguanta de momento. Vamos a ver si se muere. Sí. Va a acabar muriendo en manos de la Kaisa. El Kennel en el otro lado que ha conseguido la kill. Pero ahora tanto la Lilia como el Gunplan están persiguiendo al ratón. Están persiguiendo al Kennel. El Kennel está muy solo. No va a poder hacer nada. Ha escapado por el otro lado el Yasuo. También escapa la Sejuani. Finalmente ha sido un 3x3. Total igualdad en esa pelea. El dragón, eso sí, se lo ha acabado quedando Genji. Y se va a quedar a uno solo. De llevarse el alma de dragón. Que va a ser de viento. Y cuidado con esto. Va a ser de viento el alma de dragón. Cuidado. Vemos la repetición. Como hay teleport a la espalda del Kennel. No sé si de alguien más. Al final no. Muere el Yasuo muy pronto. La ultimate del Cid que es malgastada. Pensando que iba a rematar al Rakan. Y no lo es. Al final en el otro lado. Fijaos eh. La paliza que le pegan el Kennel. Y también el Yasuo al Corki. Consigue la doble kill del Kennel. Pero claro. Venían. Tanto el Gunplan. Como la Lilia. Bastante bien de vida los dos. La Sejuani que estaba a uno de vida. No podía ayudarle en ningún caso. 3-0 para Canyon a todo esto. Con la Lilia. Y cuidado con el alma de viento eh. Cuidado con el alma de viento. Que la Lilia corre mucho. La Lilia ya de normal. Corre una auténtica barbaridad. Cuidado con llevarse más dragones de viento. Que no da risa. Va a ser un Ferrari. Cuatro mil de oro casi de ventaja para Genji. Que poco a poco sigue consiguiendo más y más y más ventaja. Buscando limpiar en medio el Ziggs. Que mira. Fíjate desde donde tira las bombas. Para limpiar la wave. Colapsar sobre él es bastante complicado. Canyon que va muy bien eh. Doscientos minions ya lleva Canyon. Se quiere pegar aquí un poquito con la Sejuani. La Sejuani que salta hacia atrás. Canyon que quiere seguir molestando. Canyon lleva el mismo farmeo que las sololíneas eh. Bueno lleva más farmeo que el Kennen lógicamente. Pero lleva más que el Gunplan. Está a la altura de... De todos los sololíneas. Dos minutos para el dragón señores. Dos minutos para el dragón. Vamos a ver con qué power spike llega a todo el mundo. De momento el Gunplan que parece que va a ser en dos ítems. La Lilia parece que también. El Corki tiene la mitad del tercer ítem. Pero no va a llegar a él. El Cix está en dos ítems también. Bueno pues van a tener que jugársela con eso. Cuidado. Que van a buscar el combito encima de la Lilia. Le ha protegido perfecto la Alistar. Y van a acabar matando al Rakan. Van a acabar matando al cochinillo también. Buscaba de Requis. Bueno buscaba de Requis gastar flashes. Gastar cosas ¿no? De cara a un posible dragón. Alma de dragón. Pero no han gastado nada. Han acabado muriendo simplemente. La paliza ha sido criminal. Y ahora no solo no has gastado nada. Sino que además van a buscar el Nashor. Y me parece que no hay chance. De que lo puedas defender. Van a tirar el Blue Ward. Se pone la vaca en medio. Le stonea. Viene la Kaise igual con la W. No se va a querer tirar. El Kennen que mete el Stun. Aún así le tiran el exhaust. Lo van a parar. Le van a burstear. La Kaise que al menos se quiere llevar una kill. Lo va a conseguir. El knockup que es muy bueno. Ojo porque el Rx está dando la vuelta. Ha conseguido varias kills. Van a matar al Yasuo. Pero es doble kill para la Kaise. Buen combito ahora. El que ha conseguido. DRX para pararles. Y ahora sí que se han gastado cosas. Cuidado. Cuidado que ahora sí que se han gastado cosas. Queda menos de un minuto para el alma de dragón. Doble teleporte instantáneo. De Pace y de Chubby para defender la posición. Y vamos a ver la repetición desde muy, muy al principio. Fijaos cómo buscan el como. Intentan ir a por la Lilia. La vaca se pone delante. Le cubre de todo. Lo hace perfecto. Los dos que han intentado hacer engage. Se acaban muriendo. Tanto el Rakan como la Sejuani. Pero fijaos aquí cómo aguantan. Porque no solo está llegando la Kaise. Sino que está llegando el Rakan. Fíjate. Rascal tira. Quiere meter el Stun. Le paran un poquito. Y fíjate. Aquí llega el Rakan. Y hace. Clack. Le come el Rakan. Aunque le ha empujado. Legends. Pero. Eso lo cambiaron en el Rakan. Ahora aunque te empujen el knock-up. Sale igual. Y gracias a ese knock-up. Consiguió el Yasuo. Tira el ultimate a tres personas. Se van a acabar llevando la torreta. Torreta para Genji. Se han quedado con dos Nashors. Si no me equivoco. ¿No? Finalmente. Suficiente para defender. Ahí lo tenemos. Suficiente para defender la posición en el dragón. Va a ser alma de dragón para Genji. Cuidado esto. Cuidado esto. No enseñen a la Lilia. No enseñen a la Lilia. Que me parece que corre un poquito. Con Vito. Que se va a comer aquí el Kenen. La vaca que dice. Bueno. No sigo forzando. El Kenen que ha conseguido salir andando. Eso sí. Les han zoneado demasiado. Y se van a acabar llevando la torretilla. Aún tienen Nashor. Dos de los integrantes de. Dos de los integrantes de Genji. Tanto el Corki como el Fig. Siguen teniendo Nashor. Y querían aprovecharlo. Para usarlo un poquito más. Otra torretilla para Genji. Canyon que se acaba quedando con el Red. Dice. No. Esto es mío. Esto me parece que es mío. Cinco torretas ya para Genji. Solo dos para DRX. Minuto 25. Casi 7000 de oro de ventaja. Cuidado. Vamos a ver si quieren setear. Posible. Diveo. Se van a encontrar con Canyon. Canyon que... Mira lo que corre. Mira lo que corre. Mira lo que corre. Le van a pegar el combito. Tira el de dormir. Y se va a tirar también. El cronómetro no lo pueden matar. Mira lo que corre. Si es que te adelanta... No. Es que vuelve a tu casa antes que tú. No. Es el combo final. De cualquier atracador. Consigue volver a casa antes que tú. El sueño de cualquier defensa. No tengo que defender bien. Cada vez que me diblees y pases de mí. Corro. Y me vuelvo a poner detrás delante tuyo. No me puedes superar. Madre de Dios. Lo que corre. Imposible ya escapar del bicho. Como mucho lo podrás matar. Te tendrás que pegar de cara con el ciervo. Pero escapar de él ya no puedes escapar. No hay nadie que corra más que él. Tírale lo que quieras. Pero ya no hay nadie que corra más que él. Mira eh. Fíjate. Mira como la Sejuani corre. Y la Lillia que dice. ¿Dónde vas cochinillo? Claro. Te tienes que dar la vuelta. Le tiras la ultimate. Pero. Pero no metro y a dormir. Se limpia en el Yasuo. Y fíjate la ventaja que tenía la Sejuani. Y sigue como pum. 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 Te vas para el otro lado. Me la pela. Le daba la vuelta y lo pillaba igual. Le daba la vuelta. Aunque siguiese corriendo la Sejuani. Y daba la vuelta la Lillia por el otro lado. Y le atrapaba antes de que llegase la torre. De todas maneras eh. No, no. No había sitio al que escapar eh. Definitivamente no había sitio al que escapar. Cuidado la vaca que quiere cortar aquí el vaqueo. Bueno el vaqueo. Y alguna cosita más eh. Porque el Zix y la ultimate del Gunplan hacen su trabajo para acabar rematando a la Kaisa. Que incluso flasheando no ha conseguido salvarse. Ha flasheado para no caer en el centro de la ulti. Pero el Zix ya tiene suficiente daño. Y te va a matar en el borde de la ulti también. No necesita hacerte el daño completo. Te va a acabar rematando. Y cuidado Genji que podría terminar la partida aquí. Van a presionar ahí sobre la torre. Cuidadito. Se llevan también el inhibidor. Aprieta y aprieta y aprieta un poquito más. Buscan ya ir a por las torretas de Nexo. Mucho cuidado con esto. Recordemos que tienes un Zix. La vaca que se tira. Quiere meterle el combo a la Sejuani. Le empujan hacia atrás. Lo van a acabar matando. La vaca que no muere. Se van a tirar a por la torre. Le pegan una hostia. El Zix la derruye. Solo queda una torretilla de Nexo. Se quiere defender. El Rakan quería entrar. El Alistar le acaba sacando. El Zix quería entrar. Le tira el exhaust y lo acaba humillando. Se van a acabar muriendo. Entra como pueden. Van a buscar el combito con el Yasuo. Pero les falta daño. Y les acaban humillando también. Esto que se va a terminar aquí. Va a ser victoria para Genji. Que en 28 minutos va a terminar el primer mapa. Genji que consigue su 29a victoria. En mapas en esta temporada. 29 a 1. Y se queda a un mapita. De conseguir ponerse en este Summer Split. 15 a 0. De momento victoria para Genji. Genji 1. D-Rx 0. Segundo partido señores. Segundo partido entre D-Rx y Genji. D-Rx se va a mantener en el lado azul. Y bueno pues fíjate. Ya no han baneado a Aurora. Ahora han decidido banear Lilia. Y por ende. Ha sido Genji el que ha baneado a Aurora. Ese ha sido el cambio. Entonces ¿cuál es el que se ha quedado abierto? Renekton. Renekton ha sido el que antes ha sido baneado. Que ahora se ha quedado abierto. Podría ser. Sabéis que es lo peor ¿no? Que hay un pick. Que se piquea la gente normalmente. En medio. Y que ese pick. Sigue estando disponible. Y ese pick. No se lo ha quedado D-Rx. Ojo eh. Dale, dale a Gunplan eh. Tienes una portería. Róbaselo. D-Rx. Róbaselo. 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 Piquea lo que quiera. Porque es que lo pique a King. Que pique a King. Lo que él quiera. Lo que mi niño quiera. Pero que pique a King. Bien. Van a volver a meter al Gunplan. No. 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 La Bodley. No. No. Nos van a meter un Corki de manual. No. Pero quédate con el Corki. No robes la Bodley. No. No. D-Rx. No. Tuviste tu oportunidad. Era tu oportunidad D-Rx. No D-Rx. No. Era esa de R-Rx. Era esa. No. Corki para Chovy otra vez. Ay. Si no se lo quita. Se lo va a quedar. Quítaselo. Ya no por. No. Ya no por tu propio bien. Sino por el bien de los espectadores. Quítaselo. Que se tenga que joder. Simplemente que se tengan que joder. Ay mi madre. Bueno es lo que hay señores. Nos comemos otro Corki. Renekton Sena Orn. Para D-Rx. Y Maokai Gunplan Corki. Para Genji. No. Y encima ahora ya ni siquiera juega un Carry Canyon. Ahora se está jugando un pinche Maokai. Van a quitar Yasuo. Van a quitar B. Tentando cubrir ¿no? De posibles cazadas. Buah. Es que encima se va a venir un Braum en bot de manual. No lo has baneado. Se va a venir un Braum en bot de manual. Dale. Arriesga Legends. Píllate una soraquilla. Arriesga coño. Píllate una soraquilla. Que funciona bien contra el Horn. Bueno pues Leona. Para Genji. Parece que Bob Esponja se quiere quedar con el Lee Sin. Van a hacer Lee Sin le blanco o algo así. Dope. Pues parece que va a ser Brand. Brand. Uy 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 uy. Le estaban enseñando el Draven medio a Chovy. Le estaban enseñando el Draven medio a Chovy. Cuidado eh. Finalmente. Lo que podría ser. Y lo que va a ser es un Yone. Dice que sí con la cabeza. Es un poco más peligroso en el primer juego. Así que va a ser Yone. Y se va a jugar Pace una Serafín. Hoy para Pace es Día de Maguitos. ¡Feliz Día del Mago! ¡Feliz Día del Mago! ¡Tocó Día de Maguitos! Hoy tocó Día de Maguitos. Primero Zix y ahora Serafín. Es lo que ha tocado señores. Se van a quedar con la Serafín. El Maokai. Pues vamos a ver qué tal. Les acaba saliendo esta compo. En algún momento alguien del chat probablemente pondrá falta daño. Pero. Genji que está ya probando cosas diferentes ¿no? Está probando ya cositas diferentes. Animando a Derrequis eh. Con la camiseta. Yendo al estadio. Ahí. Apoyar. Todos los días. Venga. Dale. Se apoya. Se apoya. Se apoya. Aunque el equipo de un asco tremendo. Tú vas y le apoyas. Como tu equipo de fútbol. Aguante talleres. Carajo. Nosotros sí ganamos el sábado. Bueno. Pues estas van a ser las dos composiciones. Vamos a ver si Genji mantiene la racha. Lado azul para Derrequis. Lado rojo para Genji. Primera Serafín de la carrera de Pace. Primera Serafín de la carrera de Pace. La leona que se quería adelantar. Van a dejar un guardecito. Para tenerle más o menos chequeada. Uy, uy, uy. Cuidado. Se van a encontrar con la Senna y con el Horn. La Senna que dice. Mira. Almita de gratis quería buscar. Bueno. Pues no le ha pegado. Le ha faltado cojones. Le han faltado cojones. Canion que ya se... Uy. ¿Va a ir a buscar a Bope Esponja? Estaba intentando buscarle y te invade, ¿no? No le va a dejar Bope Esponja. Siempre han sal de aquí. ¿Qué cojones haces? Canion que va 5-0 con el Maokai. Ya, pero le ha hecho perder un huevazo de tiempo también al Bran. O sea, asumía, ¿no? Que el Bran iba a ir a por el red. Y lo que quería el Maokai es pegarle una robada histórica de picuchillos, ¿no? Es lo que estaba buscando, básicamente, el Maokai en esa zona. La Senna... Ese es el día, ¿eh? Hoy sí que es el día, ¿eh? La Senna lleva 9... Senna Horn lleva como pareja 9 victorias de forma consecutiva. 9 victorias consecutivas para la Senna y para el Horn. O se rompe hoy esa racha. O Gen.G va a caer. Bueno, cuidado, ¿eh? Que van... Está muy tocado el Ione. Chovy que se va a encontrar ahora con el Bran. El Bran que le quería meter el combito. No va a pegar porque Chovy ha flasheado. En el otro lado que la Leona está muy tocada. La Senna también. Han tradeado y se han quedado los dos muy tocaditos de vida. Eso sí, la Senna tiene curación. Bueno, la Serafín también, ¿no? Para curar a la Leona. Vamos a ver si los dos se acaban manteniendo dentro de... Dentro de la línea sin tener que vaquear. El Maokai que va a ir hacia abajo. Se va a acabar quedando... Bueno, con el cangrejo ya veremos, ¿eh? Porque está buscando una gankeada criminal. No, estaba guardeado. Uf, ese guard llevaba ya mucho tiempo ahí. Le quedaba un poquito aún. Se va un poquito antes el guard. Te comes la gankeada. Te meten... Te meten doble kill histórica. Arriba que el Renekton intenta mantener más o menos la presión. Pero contra el Gunplank es complicado. El Gunplank históricamente ha funcionado muy bien contra el Renekton. Porque tiene sustain con la W. Y te quitas el stun con la W, con las naranjas. Con lo cual... Es muy difícil para el Renekton mantener el tradeo corto. Gunplank siempre se gira. Te sigue pegando. Y cuando tú te apartas aún le da tiempo a pegarte con el... Bueno, cuidado. El flash ahora. Van a Porchovic o bien problemas. Le quieren meter el slow. Chovic está viendo que se va a morir. Así que simplemente quiere farmearse toda la wave. Va a conseguir más o menos rebotar la wave. Y es que ya no quedan minions de DRX. Pero es primera sangre para... Los excampeones del mundo. Gankeada del Bran ahora desde el otro lado. Ha flasheado el Yone para meterle el knock-up. Sabía que el Corki ya no tiene flash. Y el Corki que ha visto que ya no iba a ningún lado. Ahora lo vamos a ver. Entra por la espalda. Dice, aquí te mete ya el slow el Bran. Y dices, vale, no voy a ningún lado. Valkirias hacia adelante. Y a correr. ¿Cómo se ha muerto Raskal? Solo bolo. Raskal, ¿cómo te has muerto, hijo mío? No lo hemos visto ni matarle. Hemos visto ya al... Hemos visto ya al Gunplank celebrar. Nos han puesto el partido... Cuando ya nos han puesto... Estábamos viendo una repetición. Ya no hemos visto ni el gol. Hemos visto a los jugadores abrazándose ya en el córner. No nos han dejado ver ni el gol. Ya no te digo la jugada previa. No hemos podido ver ni el gol. Madre de Dios. Bueno, cuando puedas nos pondrá la repetición. Quiere volver a tradear Raskal, ¿eh? Pero cuidado que te vuelve a poner hasta arriba. Que el Gunplank ahora tiene brillo. Se va a acabar reventando. Buscando dejar a la Leona, la Serafín sola. Lo mismo está buscando la cena con el Lord. Le tira la E. Le va a meter el combito. Sabe que matarle no lo pueden matar. Pero un poquito de daño te vas a comer. Dominus por parte del Renekton. Que va a rebotar la wave. Y vamos a ver si le quieren divear al Gunplank. Ojo que van a por él. El Gunplank que tira la ultimate. Peta los barriles. Aguanta un poco. Raskal se va a morir. Y en la parte de bot. Van a buscar matar al Lord. La Leona que va a caer. Pero van a matar al Lord. Le van a hacer perder la wave. Y me parece que va a conseguir plaquita a la Serafín. Vamos a ver arriba de nuevo. Eso ha sido la jugada de antes, ¿no? Le mete el slow. Básico. Ya, muy fácil. Pues la verdad, muy fácil. Le ha petado el barril en la cara. Con el barril le pega el slow. Le pega el básico. Y fijaos aquí. Limpia la wave. Se tira ultimate. Flashea. Y a dormir. Miren. Porque Bob Esponja nos ha comido un segundo torretazo. Que si no, mata dos. Y aquí lo vemos, ¿no? Se tira la Leona. Le mete el combito. Para que la Serafín le pueda meter su combo. También sabe la Leona que se va a morir ahí. Pero le importa más bien poco. Dice, bueno. Kill para la Serafín. Deniegas la wave en el horn. Consigue plaquita a la Serafín. Al final no ha sido placa, ¿eh? Le ha faltado un poquito. Pero la ha dejado en bandeja de plata para poder sacarla. Bueno, es lo que hay. El Gunplan ahora que va duro de pelotas. 2-0. Viene el ultimate del Maokai. Se tira la Leona. Cuidado que les podrían encerrar. Van a pillar al final los dos. Tiene que tirar Clint la cena. Tira para atrás. El orque dice, déjame, véndeme. Que de aquí ya no salgo. Va a ser kill para la Serafín. Se la regalan. Mira qué regalito más bonito. Envuelto. Incluso primero Legends, ahora Canyon. Le van a regalar 2 kills a la Serafín. Que quieras que no. Está empezando a ver con muy buenos ojos. Cómo se acerca al midgame. La Serafín, que en 2 ítems, tiene Power Spike bastante fresco. Bastante, pero bastante fresco, la verdad. Ahí está. Y va a sacar la placa que se ha quedado prácticamente tirada. Antes. Uf, buen tradeito. Que se acaba de comer la cena a mitad de la vida afuera. Cuidado con la Serafín yendo por delante. Que el pobre Spike que tiene en 2 ítems es muy fuerte. Molesta mucho. Se te puede liar, eh. Se te puede liar bastante. Cuidado la Leona que está cargando. La E se va a tirar. Le pega el stun al Orn. Ultimate. Va a acabar gastando el Flash y el Orn. Viendo que si le mete la Ultimate ahí, yo creo que ya no sale. Bueno, pues Flash fuera. Del señor de... Del señor de la Forja. Vemos aquí, en cuanto gasta la W hacia adelante, para acabar de limpiar la Wave, ya te jodieron, eh. Te empujan para atrás. Basiquín. Stun. De aquí ya no sales. Y fíjate. Canyon que simplemente dice Q. Y ahí te la dejo. Me largo. Uy, me largo. Jugando buena skin también, eh. La que está jugando Canyon. El maokai del pijama. Luego, efectivamente, tenemos un Katie Roster contra Quantum Freaks. Con los playoff en juego. Quantum Freaks séptimo, Katie Roster quinto. Hay solo entre ellos una victoria de diferencia. Luego hablaremos de ese partido, pero... Va a ser un partido muy importante. Si gana Katie, se queda ya prácticamente en playoff. Y deja de rebote a T1 casi en playoff también. En caso de que gane Quantum Freaks, bueno. Pille, comprense un chubasquero porque... Viene granizo. La última semana. Cuidado, peleando aquí un poquito por los Kevins. El maokai que ahora se ha metido en un problema. Va a tener que flashear, eh. Va a tener que flashear porque de ahí andando no sales. La Serafine en el otro lado pusheando lo más rápido que puede. Se tira al Yone. Quiere ir a por la Leona. La Leona de momento que aguanta. Ahí está con la W de momento. No tiene ningún problema. Yendo hacia la parte de abajo donde, por cierto, la Serafine. Sigue apretando, sigue presionando. Viene la cabra. Van a por Canyon. Vaya paliza le acaba de caer. La Leona que quiere salir de ahí pivotando. Parece que va a llegar a la piña. Va a tener que flashear el combo del Yasuo. Venía la ultimate de la escena también. La Serafine, mientras tanto, en la parte de abajo. Que seguía presionando el Gunplan muy solo en la parte de arriba también. Pero esto que sale bien. El Yasuo, perdón. El Yone. Esto que sale bien. Muy bien para DRX. Y consiguen remontar la diferencia que había puesto Gen.G en el marcador. Cuidadito con esto, eh. Buena jugada ahora de DRX. Y además han sacado... Cinco Kevits. Ha conseguido salvar uno Gen.G. Pero por salvar uno, Canyon ha tenido que gastar el flash. Y luego esa falta de flash se la han acabado castigando. Cuidado el Yone ahí tradeando con la Serafine. Le pega una buena paliza. Ojo que el Yone se ha puesto 2-0. Va bien farmeadito. Va por detrás del Korkin farmeo. Pero dentro que cabe va bien farmeadito. Está fuerte ahora el Yone. Y en la Silent no hay nadie que le pueda parar. Vemos como seguía corriendo. Aquí viene la cabra de Lord. Con Vito del Yone instantáneo. Con la ultimate. Y le acaban reventando. La ultimate de Canyon que ya venía muy tarde. Ahí está el flash de la Leora. Porque es que si no se moría. Si se come el knockout del Yone. Se comía la ultimate de la Serafine también. Se iba a morir 100% seguro. Queriendo hacer uso del Wombo Combo, eh. DRX. A puro Wombo Combo intentando ganar esta partida. Ahí está la Serafine que ha buscado ya cambio de línea. Se va a hacer la parte de arriba. Quiere sacar un poquito más de dinero. La Serafine va muy fuerte también. No se está involucrando en las peleas como tal. Pero lleva dos kills también. Tiene ya su primer ítem. Ha conseguido plaquitas en bot. Ha conseguido plaquitas en top. Va bien farmeada. Cuidado. Ahí, ahí, ahí el Yone. Ahí, ahí, ahí el Yone. Que vas a volver a la marca y te van a reventar. Paliza. Buen flash para no comerte la ultimate de la Serafine. Pues bastante bien que ha salido de ahí el Yone. Para la problemática en la que se había metido. La verdad, no te voy a engañar. Bastante se ha salvado ahí, la verdad. Tenía todos los números de morirse. No os voy a engañar. Todos los números. Había comprado todos los boletos para morirse. Pero no se ha muerto. Así que bienvenido sea. Buscando, ahí está, limpiar el heraldo. Se lo va a acabar quedando DRX sin ningún tipo de oposición. Cuidado con DRX, que está ahí. Revoltoso, peleando. 14 minutos de partida. El corke que quería ir a defender. Pero se lo van a poner difícil. Más que difícil. Porque ahí viene el heraldo. Con ganas de pegar un cabezazo. El Renekton que tira al Dominus. Quiere defender. Va a limpiar toda la wave. Y va a querer salir hacia el otro lado. Cuidadito Rascal. Que ahora se metió en un problema defendido. Y eso le va a dar torreta. Ojo que viene el ultimate de la Serafine. Ganándole tiempo al Renekton. Se cura. Le sigue pegando al Gunplan. Va a intentar pivotar Rascal. Flashea, flashea también al Gunplan. Se queda uno de vida. Le pega el disparo en el pecho. El pirata lo acaba ganando. Cuidado el Renekton. Que se estaba poniendo revoltoso. Casi le da la vuelta. Finalmente se acaba llevando la kill. El pirata que va a conseguir. Grashear la UEFI. Se va a ir. Pero ni tan mal para DRX. Que empatan en el marcador de oro. Gracias a llevarse la primera torre. En la parte superior. No se le ha quedado de milagro. Y estaba 2 para 1. Fíjate. Estaba 2 para 1. Dogea la ulti del Maokai hacia arriba. Básico stun. Básico. Llega la ulti de la Sera. Q. Básico. Bien bugueando con la E. La ultimate. Hay la W del Maokai. Pero luego el flash. De King es muy bueno. No, ahora Rascal no tiene nada. No le pega la ultimate de la Leona. Intenta salir. Empieza a correr. Le cura la Sena. Se quería curar con la Q. Sabiendo que el Corki lo iba a matar igualmente. Ahora sí que va a caer el cocodrilo. Ahora sí que pilla el cocodrilo. Bueno. Intentó darse la vuelta, ¿no? Para tirar la Q y curarse. Y ahora se acaba muriendo. Kill que va a rascar Genji. Kill que va a rascar el abuelo. Genji que vuelve a colocarse por delante. El Maokai que se tradea ahora con el Yone. El Yone que usa la ulti. Se está peleando aquí con el Maokai. Le peta la piña. Cuidado que igual de aquí ya no sale. Es ultimate de la Serafina. Ultimate del Maokai. Quieren encerrar al Yone. Aún así. Está llegando el resto del equipo. Quiere ir a por el Maokai. La Sena. La Sena que esquiva bien la W. ¡Ojo! Que llega la cabra de Lord. Le va a pegar al Maokai. Toma el snipeado. Aunque la Leona había conseguido parar a la Sena. La cabra de Lord no la para nadie. Chobi que consigue llevarse la vida de la Sena. Así que es uno por uno. Ni tan mal para Genji. Le ha costado Dios y ayuda matar al árbol. Dios y ayuda llevarse al Maokai. Madre de Dios. Está el dragón vivo. Y está el árbol muerto. Vamos a ver si con eso de Requis consigue sacar al dragón. Parece complicado porque la presión la tiene Genji. Entre que hace Retake e intenta seguir hacia la zona del dragón. El Maokai que ya está vivo sale andando y está ya dirección. Dragón Hextech. Hostia, la pokeada que se ha comido Lord de la Serafín. Ultimate de la Leona. Buscaban seguir pokeando. Lord que consigue salir a duras penas de esa posición. Pero el dragón que se lo va a acabar quedando Genji sin ningún tipo de problema. Y recordemos, el dragón es fuerte. El dragón es duro. El dragón puede ser Wing Condition porque es dragón Hextech. No, no, no. Ok, TP Top. Creo que eso no hace sentido. Eso no va a pasar. Buscando Bope Esponja. Limpiar un poquito la visión en la parte superior. Haciendo un poquito de defensa de la zona donde estaba el Renayton pusheando para que se pueda acabar quedando con esa torreta de Tier 2. Segunda torreta para DRX. Vuelven a recortar un poquito la diferencia. Mil de oro. Se pone revoltoso. Se pone rocoso DRX. No quiere perder el partido tan pronto. Eso sí, cuidado con la Serafín. Ya tiene el Arcángel transformado. La Serafín que ya tiene el Serafín. Y ya se acaba. Es lo que iba a decir. Le debe quedar poco. Bueno, pues fíjate. Y tampoco que le queda. Se acaba de comprar el Leandry. Vale, empieza a dar por culo la Serafín. Cuidado. Vemos la repetición de la jugada. Como el Maokai intenta empujar ahí al Yone. El Yone que usa la marca. Se queda en los dos lados de la piña. Luego vuelve. Ultimate. Intentaba usar el... Uh, ha cancelado, en verdad, el portal. Y aquí fijaos. Aún básico. Se cura un poquito Canyon. No lo mata la Senna. Y cuidado en el otro lado. Ultimate de la Leona. No va a golpear a nadie. Le han acabado esquivando. La Ultimate del Maokai. También de la Serafín. Están intentando hacer tiempo. La Serafín pega mucho. Pero la Leona se ha muerto. Y el Korkin en el otro lado también. Se ha encontrado con el Renayton y con el Yone. Le han hecho. Bukakeron acababa reventando. Cuidado que esto es bueno para Der X. Intenta contestar un poquito con la Torreta. Genji. Pero no la van a poder asediar. No hay prácticamente nada de minions para poder hacerlo. El Gunplank pega durísimo. La Serafín pega durísimo también. Pero Der X se las ha ingeniado para sacar dos kills. Y volver a igualarse en el marcador de oro. Otra vez. Mira, el teleport del Yone. En ese guard perdido de la mano de Dios. El Korkin dice. Vale, me estoy tradeando con el Renayton. Estoy bien. Y ahora llega el Yone y dice. ¡Hola! Paliza criminal. La que te ha caído. Flash del Yone para acabar rematándole. Y en el otro lado la Leona que tiene que acabar flasheando. Dogea, Bope, Esponja, la Ultimate de la Leona. Luego simplemente el Stunet desde muy lejos. Y aunque la Serafín, fíjate lo que pega. Le quita como 70% de la vida a la Senna y mitad de la vida al Bran. Aún así, ella sola no consigue rematar a ninguno de los dos. Bueno, pues Gen.G no consigue despegarse en el marcador de oro. Muy importante eso. De cara a las siguientes peleas que van a ser importantes en DRX, tienen que candidarse con... De los dos siguientes dragones te tiene que quedar uno. Al menos uno. Gestiónalo como quieras, pero de los dos siguientes dragones, uno te lo tendrás que quedar. Cuidado ahora el Yone que ha tirado... Buscaba, ¿no? Tirar la torre a como dé lugar. Y el Gunplan le ha explicado que no, ¿eh? Que más bien no. Que más bien se callase un rato y se pusiese en su sitio. Hay que tener en cuenta que el Gunplan escala mucho también. Y va potente, ¿eh? Ostras, va potente el Gunplan, ¿eh? Va muy, muy potente. Cuidado. Buscando pushear un poquito más. Doscientos doce minions ya para el Gunplancito. Que va muy fresco, va muy bien. El Corki también va muy escalado ya. Cuidado con este Power Spike de Genji. Que pica, ¿eh? Este Power Spike va a picar, ¿eh? Mucho cuidado. La Leona que intuyo está buscando a la Warbog. Pero se ha comprado dos de esos. Se los ha comprado sin querer. Se ha equivocado y se los ha comprado sin querer. Se ha comprado... No sé cómo se llama ese ítem. Los pantalones esos de armadura. No me acuerdo cómo se llama, pero... Intuyo que la ha comprado dos veces sin querer, ¿no? Porque de normal rushearías Warbog antes de intentar comprarte nada. Pero Warbog no se hace con dos, se hace con uno. Cuidado. Buscaba rushear el Nashor. Ahora Genji. Se van a dar la vuelta. Bursteada sobre el Brand que intentaba entrar a robarlo. Ojo el Corki que ha recibido la cabra del or. De momento no muere. Vamos a ver si quieren seguir forzando. En el otro lado el Yone que está haciendo un boquete en la parte inferior. Se tiene que quedar con el Nashor Genji. Pero le van a intentar parar. Tira ahí el Solari. Maokai para aguantar un poquito más el daño. Se van a acabar quedando con el Nashor. Está intentando cortar. Ojo, ojo, ojo. La Q de la escena. Va a cortar dos de los tres vaqueos. Intentaban ganar tiempo para que sigan consiguiendo torres el resto del equipo. Aún así va a ser Nashor para Genji. Que se coloca mil de oro por delante de nuevo. Torreta de Tier 2 en la botlane para el Yone. Nashor que ha acabado siendo muy importante. Cuidado el Yone que se tira. Quiere ir a por el Corki. Ayuda a sus compañeros a que puedan limpiar la wave. El or que, bueno, no le sale muy bien lo de limpiar minions de Nashor. Para él es tu match. Quiere seguir presionando en medio Genji. Mientras está Canyon haciéndose tranquilamente el dragón. Van a sacar la torretilla de medio. Más dinero para Genji. Se ponen casi dos mil de oro por delante. Se van a quedar también con el dragón. Y eso les va a dejar en puntito de alma. Vemos la repetición de cómo lo rusheaban. Intenta entrar el Bran. Y fíjate. Flash W del Maokai. Lo empuja. Ultimate. Lo acaban borrando del mapa. El pirata le mete un balazo en la cabeza. Y acaba muriendo. Por más zombie que seas. Te acaban rematando. Han intentado cruzar por ahí un poquito a los locos. Y al final les acaba costando bastante caro. Pero no tenían nada de visión del Nashor. Cuidado el Corki que está pokeando. Hostias viene la ultimate de la Leona. También la del Bran. Ultimate de la Serafín también. Se están tirando. Genji que está libeando. Y se van a acabar llevando la vida del Renécton. Ojo que quieren ir a por la Leona. El Yone que se la consigue llevar. Ha tenido que gastar el flash. Pero consigue sacar el uno por uno. La Leona que se va a morir. Pero siguen aguantando el Nashor en los otros cuatro. Cuidado que ahora es el Yone que se quiere tirar a por el Gunplan. El Gunplan que muere. El Yone que va desbocado. Dice no voy a matar a uno. Voy a matar a dos. Sigue reventando a todo el mundo. Que se pone en su camino 5-0. Para el Samurai. Y cuidado en el otro lado. Que viene la cabra de Lorne. Quieren parar los vaqueos. Quieren molestar para que nadie pueda defender. La torreta de medio. Que se va a quedar el Yone. Más dinero. Más dinero para él. El Yone que ahora va total y absolutamente loco. Cuando se vaquee. Vamos a ver qué puede comprar. Porque. Fijaos aquí el Corki como tradea. Todas las ultimates de Genji. Buscando llevarse las kills. Al final consiguen llevarse al Reniton. Pero fijaos aquí. La Leona flashea el Yone. Muy adelantado ahí Legends. Flashea y se lo lleva. Y luego no contento con esto. Dice me voy hacia la midlane. Y fíjate. Ultimate. Engancho al Gunplan. Con Vito. Y se lo acaba llevando también. Y se lo acaba llevando también. Remando setup todo lo que puede. Consigue limitar el daño de RX. Bastante, bastante bien de hecho. Lo han conseguido parar a 2000 de oro. El problema que tienes. Es que en 2 minutos y 30 segundos. Sale posible alma para Genji. Y no la puedes vender. Sale posible alma para Genji. Y no la puedes vender. Necesitas ese dragón. Necesitas sí o sí. Acabar llevándote ese dragón. El Reniton que se tira hacia delante. Tira al Dominus. Le mete el stun al Gunplan. El Gunplan que se tira las naranjas. Y se va hacia atrás. Ultimate del Maokai también. Para asegurarse de que no siguen persiguiendo. Forzando de RX antes del dragón. A ver si pueden sacar algún flash. Ni que sea. A ver si flashea el Maokai. Gastan alguna cosa que no vayan a tener. De cara para... Bueno, cuidadito ahora la ultimate de Lorne. Va a acabar pegando. Cuidadito la Leona. Se tiene que suicidar para salvar a sus compañeros. Buena ulti del Yone. Sobre el Corki. Pero tenía ya que volver a la marca. No le quedaba más tiempo. Van a conseguir la kill sobre la Leona. Pero han conseguido. Eso es lo que estaba buscando de RX. Antes del dragón. Ahora todas las ultis van a volver. Y lo que estaba buscando de RX es gastar algún flash. Y lo han conseguido. Porque la Serafina ha flasheado. La Serafina ha flasheado. Así que han conseguido ya. Rascar un flashecito. Es lo que estaba buscando desde un principio. Con estas peleas de RX. Intentar gastar sumo en el Senji. Para que la pelea en el dragón sea lo peor posible. Cuidado de RX. Que tiene una oportunidad. Vamos a la repetición. Ha acabado flasheando la Ultimate de Orla a Serafina. La Leona que se ha tenido que acabar sacrificando. No sé hasta qué punto le rentaba ahí a la Serafina no flashear. Aunque les matasen a los dos. No había Nashor. No había Dragón. Las Weifas estaban bastante pusheadas. Yo creo que no podían sacar nada más. Bueno, vamos a ver con cómo llega todo el mundo. A este dragón. Porque la Serafina tiene tres ítems y medio. El Corki tiene cuatro. El Maokai tres y medio. El Gunplank hay dos y medio. El Gunplank tres y medio. En el otro lado el Renekton que tiene dos y medio. Es el que va peor. El Bran va en dos y medio más o menos como el Maokai. Lo bueno es el Yone. Va tres ítems y medio. Tiene QSS y le ha mejorado el ítem el Orn. El Orn que va en dos y medio. La Senna que también va en dos. Pero tiene las almas. Aún así van a tradear. Van a tradear. Se quiere quedar con el Nashor DRX. Se va a quedar con el Dragón Genji. Para mí tradeo favorable para Genji. Pero ha visto DRX que no podían entrar en la zona del Dragón. Y han decidido que iban a tradear el Nashor por el Dragón. Ahora sí vas a tener que pelearte con el Nashor. Vas a tener que intentar pelearte con el Nashor. Recordemos que el Nashor da un extra de daño que está bastante bien. A medida que van pasando los minutos cada vez es más extra de daño. Así que vamos a ver si se puede pelear DRX con ese extra de daño. Porque sabe Genji que simplemente aguantando el push del Nashor y esperando a que se termine. Luego tienen toda la ventaja con tres dragones Hextech. Así que DRX no le queda otra opción que ahora intentar pelearse con el Nashor. Tienes los ítems mejorados de Lorne. Tienes el extra de daño del Nashor. Al Jhon en un muy buen spot. Vamos a ver si con eso consigues remar lo suficiente para sacar una pelea adelante. Cuidadito que ha pillado aquí Canyon. Al Bran quiere ir a por él. El Bran ha tirado ultimate. Empieza a rebotar. Le quita bastante vida. Van a matar a Canyon. El combo del Jhon que es bastante bueno. Viene la cabra de Lorne. Finalmente Canyon que sí que se muere. Tradean uno por uno. Pero cuidado con los slows. Que están todos muy lentitos. Entra el Renekton. Quiere meter el combo. La cabra. Cuidado que intentaba meter un combito que no sale. Va a ser doble kill para el Corki. Que estaba pegando de gratis. Se tira hacia adelante. Y se va a llevar también a la Senna. Es triple kill para el abuelo. Que ha sacado su mejor versión. Cuando todo el mundo estaba ya muy cansado. El Jhon que intenta escapar hacia la parte de arriba. Intenta vaquearse. No se lo van a permitir. Se tira el Corki con todo. Y lo va a acabar matando también. Escuadra kill para Chobi. Y vamos a ver si no es esto. Final de la partida. Canyon que había conseguido su objetivo. Que era tradear uno por uno. Para hacerles perder tiempo de Nashor. Yo creo. Fijaos aquí como se esperan. Y en cuanto ven al Bran pasar. Flash. Le empuja ultimate del Gunplank. Luego. Sí que matan a Canyon. Pero fijaos. Aquí el slow este. El slow que se han comido del Bran. Les ha acabado baiteando. De tirarse hacia adelante. Querían ir. Querían ir a por la Serafine. Pero la Serafine no ha muerto. Me sorprende que la Serafine. Sí que es verdad que tenía varios escudos. Pero me sorprende que la Serafine no haya muerto ahí. Se ha comido el stun del Renekton. Y pensaba que la iban a burstear. Y la Serafine ha aguantado duro. Entre el escudo. Que te da el Arcángel más. Con los propios escudos. Que se puede poner la Serafine. Ha acabado aguantando lo suficiente. Buscando limpiar en media hora. Peor que MDK. Puesto uno. Se nota que no lleva las gafas de cerca. Cuidado. Ultimate ahora del Gunplan. Quieren ir a por el Bran. El Bran que tiene que salir de ahí. Ojo la ultimate que se ha comido ahora la cena. De la Leona. La han acabado reventando. Buscando el Yone. Saltar hacia adelante. Pero lo tienen complicado. Se están comiendo mucho slow. La Serafine que cura en área. No solo cura en área. Sino que mete también. Un poquito de... Escudo en área. El Renekton que se ha tirado. Teleporta a medio. Para limpiar la wave. Y que no puedan seguir haciendo asedio. Jenji que dice. Pues si no me dejas por medio. Voy a ir hacia la botlane. Va a buscar la wave de la botlane. Para intentar terminar el partido. Van a buscar presionar sobre esa torreta. Van a conseguir la torreta de inhibidor. También va a caer el inhibidor. Buscando Yaira por las torretas de Nexo. Defiende como puede DRX. Necesita tiempo. Sale la cena en 5 segundos. Poquea la Serafine. Y se acaba llevando a Lord con bastante facilidad. Cuidado que se podría morir el Maokai. Va a acabar cayendo. Va a acabar siendo un 1x2. Si no me equivoco. No un 1x1. Sale la cena. Está en 4x4. El combo de la Leona que es bueno. La Serafine que sigue spameando habilidades. Y sigue bajando la vida de todo el mundo. La Leona hasta uno de vida. Pero el Corki llega para acabar salvando el día. Y va a acabar limpiando de nuevo. Va a ser victoria para Genji. Que aseguran de nuevo otro mapa. En casi 34 minutos. Y se van a poner 2 a 0. Con esto. Que consiguen 15 victorias. En este Summer Split. Llevan 29 consecutivas. En la LCK. En lo que va de año. En la LCK de hecho. Que van 29-1. En series. En 2024. Y Genji que ya. Encara directamente. Al récord. Que podrían conseguir. El de Racha evidentemente. Lo tienen ellos. Y lo siguen agrandando. Pero recordemos que solo hay un equipo. Que ha conseguido hacerse el Split Perfecto. Sin perder. Ninguna serie. Fue T1. En 2022. Spring Split. Se hizo 18-0. En fase regular. Y 2-0. En playoff. Es decir. Un total de 20-0. Genji podría superar esto. Porque con el cambio de formato. Va a tener que jugar Genji. Al menos 21 series. Con lo cual. Podría conseguir un 21-0. De momento. 15-0. Y a esperar. Al segundo partido de esta semana. Genji que está a punto de conseguir ya. Ese primer puesto. De forma. Matemática. Por parte de DRX. Que con esta derrota. Quedan automáticamente. Eliminados. De los playoff. Y van a tener que esperar. A jugar. Los tres partidos. Que les quedan. Y a terminar la temporada. Ya hasta el año que viene. Victoria de Genji. Genji 2. De Registero. Y va a tener que esperar. Las воды. Gracias.